¿Qué es la clase de cojutla? Un saldo favorable, un saldo blanco, donde ninguna escuela, cuando se iban a ir de vacaciones, muchos de los directores o personas responsables de estas instituciones se acercaron a su servidora y al mando único, a seguridad pública, al presidente, para comentarle que tenían el temor de que pudiera haber algún robo en alguna de estas escuelas, ahorita que estaban en vacaciones. Afortunadamente, el cuerpo de seguridad ha estado trabajando demasiado en ese tema, ha estado cubriendo todas las zonas escolares y bendito Dios, ahorita que en este regreso a clases, tenemos un saldo blanco donde todos los niños regresan favorablemente y no tenemos ninguna escuela que haya sufrido algún robo o haya habido algún intento de que quisieran introducirse. Más igual, el periódico independiente de Morelos.